La preparación para cantar, el cambio el ronco no va a ser un problema un sol, un sol, un sol, un sol, un sol, un sol El cambio y el tonilón, con la violina, el sol me hace volar La preparación para cantar, el carinete dulcemente, todo lo hace bien El carinete dulcemente, todo lo hace bien El cambio y el tonilón, con la violina, se volván a ser un problema Me dejó a vos señal el contrafundo, la 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 Me dejó a vos señal el contrafundo, la 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 Me dejó a vos señal el contrafundo, la 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 Me dejó a vos señal el contrafundo, la 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 Me dejó a vos señal el contrafundo, la 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 Gracias.